... Largaron la séptima carrera, premio Juan de la Cruz Ruiz. Rápidamente sale a hacer la delantina por el interior de la cancha, se viene desempeñando el competidor número 6 en busca de los punteros, viene rápidamente por el centro del terreno en busca de los punteros el competidor número 7, muy cerca lo hace el número 8, que rápidamente va en busca de los punteros. Los participantes ahora están alcanzando el medio codo, como puntero se viene desempeñando por el interior de la cancha, lo hace el número 6, a su costado lo hace el número 8, por afuera, por adentro viene filtrándose rápidamente el 7. Ya hicieron el ingreso al tiro derecho final, van a descontar los últimos 400 metros de carrera, el 7 en la vanguardia marcando el camino por el interior de la cancha, acciona con ventaja sobre el 6, más atrás el 4, el 3, abierto lo hace el número 10, más atrás el 8, el 9, va cerrando la marcha, desconectado el 5, van a descontar los últimos metros de carrera en la vanguardia, y como a puntero, el 7 Gerones con ventaja sobre el 6, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.